Buenas noches 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 reemplazado o desplazado según un poleo por el propio padrino. Entonces, ¿estamos peleando contra quién? Oye, de verdad que te felicito porque este tema, que es el problema de fondo sobre el revocatorio y todas las cosas que ocurren en Venezuela, poca gente hace la interpretación adecuada que yo he querido expresar esta noche. Por eso te felicito. Porque Venezuela es un país donde hay una intervención internacional no declarada. No declarada. Ahí está la presencia de los chinos que controlan buena parte del país. Se me olvidaron los chinos. Las fronteras en manos de la FARC. Maduro, Nicolás Maduro y Chávez entregaron el 52% del Golfo de Venezuela. Y tú puedes leer, yo escribí el libro El gran engaño sobre la muerte de Chávez. Ahí está todo eso. El negociador presidencial designado por el propio Chávez, Francisco Nieves Croix, que era asesor de la Armada, negociador presidencial, renunció. Cuando Maduro siendo canciller y Chávez en el año 2010, 2011, entrega 52% del Golfo. Y tú ves después la canciller Holguín informando que las empresas colombianas, bueno, que son de Santos, pues no son de Colombia, son de Santos, para explotar el Golfo de Venezuela y un oleoducto. Yo denuncié eso. Bueno, y lo frenaron. Pero tú tienes el Esequibo, buena parte del Esequibo, el Arco del Orinoco, donde hay oro, diamante, coltán y otra serie de metales, las fronteras, donde están los garimperos brasileños protegidos por la FARC. ¿A dónde van a ir estos guerrilleros de la FARC que van a desmovilizar? Van a ir a Venezuela. Y lo acaba de denunciar con bastante justificación el general Antonio Rivero. Es decir, Venezuela es un país ocupado, nosotros, Carla, perdimos la república. Bueno, pero es que hoy condenaron al loco Barrera, recuerda, ¿no? Lo recuerda a este narcotraficante. Él fue atrapado en San Cristóbal, no recuerdo bien si fue en el 2012. Y en ese momento, él se había operado muchas veces el rostro, como para pasar inadvertido, y hasta se había quemado los dedos para que no lo pudieran detectar, reconocer por las huellas dactilar. Fue atrapado en San Cristóbal. Pero es que estos son los que no sabemos y que, bueno, por operativos de inteligencia, se llega a ellos. Ahora están extraditados a Estados Unidos y aquí fue condenado a 35 años. Pero, ¿y de los que no sabemos? Y de los que siguen allí. Ahora, vamos a llegar entonces, fíjate, vamos a saltar este punto que tú has detectado bien, el problema de quién dirige en Venezuela. Que son unos intereses ahí muy grandes, internacionales. Por eso es que, yo me puse a pensar hace tiempo, bueno, señores, en Venezuela, ¿por qué no permiten, por ejemplo, la ayuda humanitaria? Oye, la gente se está muriendo de hambre. No solamente la gente, uno mismo, Carla. A mí me cuesta comer. Ahí hay millones de venezolanos. Usted vive en Venezuela. Vivo en Venezuela. Usted está aquí unos días, solo unos días. Millones de venezolanos que hacen una sola comida. Millones. ¿Cómo es eso que le cuesta comer, para que la gente lo comprenda? Mira, en Venezuela, las colas son colas de la muerte, en primer lugar. Para lograr un paquete de harina pan, o un pollo, o un pote de aceite, y más nada. Lo demás tienen que buscar detrás de las matas de mango, para terminar de comer con mango, o con cambures. Pero hay unos que no logran eso. Y hay una sola comida diaria. Se nos está muriendo la gente, los niños, en las escuelas. Está Pablo Medina con nosotros en el programa. Y es muy importante que la gente que nos está viendo, sepa que esta no es la primera vez, que esta no es una obra de teatro. Es un hombre de carne y hueso que vive en Venezuela, que sí, que es político, pero que padece como cualquier ciudadano, lo que está teniendo que vivir la población anónima. Esa que es el venezolano de a pie, el que quizás no tiene la oportunidad de tener una cámara, y él los está representando hoy. Y así como su testimonio, así como a usted se le parte el corazón, y se nos parte a todos aún en la distancia, aquí a diario hay un testimonio parecido. La propia Belsa Solórzano también rompió a llorar en plena entrevista, describiendo que ella antes veía fotografías de niños en Etiopía, y le parecía como una historia tan lejana, tan imposible en Venezuela. Y que ahora ella recorre las calles y ve lo mismo, niños desnutridos. En el metro yo he visto niños marearse, niños desnutridos que caen, madres que me dicen, Pablo, yo no he comido. En la escuela los niños se desmayan. O las enfermedades, gente que no tiene acceso, los diabéticos están muriendo, los personas, los hipertensos. Yo he visto análisis, informes de médicos, de cada 20 niños, 10 ya tienen problemas de autismo, de síndrome de Down, cognitivo, problemas de todo tipo por la comida. Yo sé lo que es el hambre, porque yo fui, mi familia muy pobre, mi padre era obrero con 12 muchachos, y yo sé lo que es el hambre de niños, y fui además guerrillero. Y entonces yo sé lo que es el hambre, y lo que causa en la población venezolana. Y entonces yo digo, no permiten que de Miami la gente pueda importar comida para allá, están limitando la comida y la medicina, no permiten ayuda humanitaria. Separaron 1.400 millones de dólares de las reservas internacionales para comprar comida, y lo mandaron para Cuba. Son unos criminales los que hay en el país este gobierno, están asesinando a la población. Oye, digo, ¿por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque necesita un país que ha sido repartido, su territorio ha sido repartido, sus riquezas han sido repartidas. Entonces se requiere que se vayan millones de venezolanos, porque en estos 17 años no se ha dejado de pelear en Venezuela. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a seguir con Pablo Medina a la vuelta de publicidad. Usted no se pierda el resto de sus impresiones. Ya venimos.